Y se mire como va en, y vas a todo el mundo a un bebito que dice así Arriba la mano, 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 Arriba la mano Oye, Arriba la mano, Arriba la mano, me dan un saltito, me dan un saltito Les salen las formas, les salen las formas ¡Ese es un besito! ¡Ese es un besito! ¡Una luchadita! ¡Bien apetadito! ¡Seguimos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Nos vemos! ¡Seguimos! ¡Entonces todo el mundo! ¡Agachate! 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 ¡Ah! ¡Agachate! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Vamos a presentar a nuestros queridos metales! ¡Seguimos el sexual ser humano! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Azá! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Muchas de bala en el saxofonterón! ¡Jolanda vuelve! ¡Troncón! ¡Primera trompeta cosecha el monte! ¡Seguido trompeta! ¡Posegar a buscarlo! ¡Y mira cómo está! ¡De bonito! ¡Así! ¡Suega suavecito! ¡Seguido trompeta! ¡Seguido trompeta! ¡Seguido trompeta! ¡Buenas chicas! ¡Tenéis que darles besos a los chicos!